Yeah, cuando las luces se apagan Cuando solo queda ira, dolor, avaricia, rencor Que nadie os haga creer que sois menos Las luces se apagan, papá borracho en casa, retumban bofetadas Y el dolor queda en el eco y se propaga, nadie hace nada, nadie ve nada Cuando las luces se apagan, la niña duerme sola con su osito de peluche Mamá llora afirgida por el daño de los golpes, acosos Pasan a ser rutina porque los besos se olvidan si los celos se acumulan con la ira Y mira, suspira lentamente y piensa por mi pequeña Por ella lo doy todo, por ella, por mi princesa Déjale al tiempo volar y si te prestas tus alas huye de la soledad Con el alma levantada bailan vals con la esperanza Cierra los ojos y la realidad te atrapa y sueña Sueña que vives en un sueño donde se cambian los puños por la pasión de los besos No sufras más, levanta el alma al cielo Escucha mis palabras y te sirven de consuelo No llores más, no lo merece Aprieta de la mano a ti pequeña y márchate No sufras más, levanta el alma al cielo Escucha mis palabras y te sirven de consuelo No llores más, no lo merece Aprieta de la mano a ti pequeña y márchate Fueron tantos daños, tantas promesas juntos Miradas intensas con las que apagar el mundo y ser uno Se anudó la cuerda del amor y se anuló El roce llevó al cariño y el cariño la mató Cuatro tiros por la espalda, dos en medio del diafragma Y unos ojos que se empañan porque duele El amor duele, el odio mata Y un interior no siente cuando su llama se apaga Nada, nada es un símil de lo que ayer fue vivir Y hoy un sin vivir, sin vivir Ya comenzó a morir lento Mira por dentro a tus adentros Y si sientes lo que siento, levanta tu vista al cielo Mujer, fuiste marquesa sin marqués Princesa de un cuento que se tornó del revés Y ya ves, siempre quedará el recuerdo Que ningún hijo de puta te haga creer que eres menos No sufras más, levanta el alma al cielo Escucha mis palabras y te sirven de consuelo No llores más, no lo merece Aprieta de la mano a tu pequeña y márchate No sufras más, levanta el alma al cielo Escucha mis palabras y te sirven de consuelo No llores más, no lo merece Aprieta de la mano a tu pequeña y márchate Su corazón ya no bombea, pero jamás volverá a sentirse débil Mi sola, ella es un ángel El cielo abrió sus puertas, se camina entre las nubes Guiña un ojo a su niña siempre que la siente triste Mamá, mamá está aquí cariño mío Mamá nunca se fue, mamá siempre estará contigo Mamá te lleva adentro y te protege de los males Que mi voz te haga fuerte y no llores Dedicada a todas aquellas princesas Que sufren acosos e intimidaciones Esto va por vosotras Sonido en daus Eso, eso acabó con ella Los celos, el rencor Nunca os dejéis manipular No sois muñecas de trapo La violencia es miedo de las ideas de los demás Poca fe en las propias A los verdugos se les puede reconocer siempre Porque tienen cara de miedo Antonio Fraguas Sean Paul Levanta el alma al cielo